El siguiente tiene que ser el Nini. Como me enteré que vuelves a verla, te meto el perro por el culo. ¡Cretino! Estaba investigando. Es argentino y fotógrafo artístico. Esta exposición es el resultado de meses de análisis sobre la desliz y la sexualidad femenina. Hombre, el proyecto, a ver, el guión es divertidísimo. Es una comedia además que trata un tema que no se ha tratado mucho en este país. Yo creo que es lo de los padres, las hijas. En Estados Unidos, por ejemplo, hay películas como El padre de la novia, que son súper divertidas y tal. Y que aquí hay poco de esta temática. Entonces, a mí me gustó mucho eso. Y bueno, el reparto, que me parece absolutamente fantástico. Y bueno, en mi caso, soy una suertuda. Tengo un marido que se llama Roberto Álamo, tengo una hija que se llama Andrea Ross. Mira a mí aquí Luis Motola, que va a ser mi yerno. Pues fíjate, o sea, por muchas cosas muy positivas. Sí, bueno, en mi caso igual. Y yo no tenía la oportunidad, o no tuve la oportunidad, de haber trabajado con ellos. Y aparte por eso del guión, la verdad que cuando me han dicho, dije reparto, dije maravilloso. Y me estoy llevando un regalazo. Sí. Claro que sí. La comedia además es un género que siempre está denostado. Y siempre es como un género menor. Y a mí me parece que es al revés. Yo creo que la comedia es algo muy serio. Y hay que tomárselo muy en serio, porque hacer reír es algo muy complicado. Hacer reír no es moco de pavo. Lo que pasa que bueno. Como la gente va al cine y se ríe fácil, cree que hacer eso es fácil y no lo es. Entonces creo que cada vez más debería valorarse la comedia cada vez más. Y creo que está a la altura y cada vez mejor. Hay mucho talento en este país. Mucho. Es que los tópicos también están bien. ¿No? Totalmente. O sea, no sé, los tópicos. Si es una historia de padres e hijas, pues estará lleno de tópicos seguro, porque al final relacionarse padre e hija no deja de ser un tópico en sí. O sea, no hay muchas formas de relacionarse. ¿No? Que sé que cada una sean distintas. Lo guay de los tópicos. Es que tópico es como una palabra mala, ¿no? Como... Pero al final son cosas en común que todos tenemos a la hora de relacionarnos con nuestros padres, ¿no? Creo yo. Sí, sí, totalmente. Y aparte quizás es no anclar la palabra tópico como mala, digamos. Partiendo de ahí es maravilloso. Bueno, y que el espectador lo que le gusta es identificarse. Claro. Y los tópicos están en la vida. Y entonces se llama tópico por algo. Si tú vas al cine y ves algo que es como algo que te pasa a ti, o un comportamiento como el que tú tienes, o una persona a la que tú conoces que se parece, que tal empatizas rápidamente y entonces es mucho más cercano con el público. No escapa de los tópicos ni es un tópico la película. Yo creo que refleja muy bien diferentes maneras, ¿no? Y diferentes situaciones que son reales. Más que tópicos, son reales. Personalidades y todo. Bueno, no sé si es tarea del cine o del mundo. Quiero decir que cada uno se ame como le dé la gana a amarse. Esta película en concreto cuenta la historia de un señor que no puede entender eso porque este chico iba a su clase del colegio. Y no creo que ningún padre pueda comprender eso. No creo que la peli hable de que la relación con diferencia de edad sea algo malo o algo no. Es simplemente, de hecho, el resto del reparto lo ve como algo normal, ¿no? El resto de personajes lo vive como una cosa normal. Es simplemente el personaje de Roberto que es un ser que no está muy desarrollado emocionalmente. Entonces no puede encajar eso. Pero tiene más que ver con que él iba a su clase, ¿no? Que con que la relación con diferencia de edad sea algo que todavía no entendemos. Sí, bueno, de hecho, el encuentro con él, digamos, esta sorpresa de encontrarse a tu amigo después de tantos años y de decir, ah, bueno, tú te las llevas a todas, siempre te las has llevado. Y ahí es donde explota, ¿no? Que no comprende y con la nena no. No, pero a lo que decías tú es, si la relación es sana, en definitiva, no somos nadie para juzgar nada, ¿no? En definitiva, mientras que sea sano y sea bonito. Entonces todo eso, creo que la película ahí no está centrada en esta diferencia de edad, sino en la reacción que produce, en este caso, en este personaje, encontrarse con ese amigo y que está con su nena. No, no para nada. No, además es que Alicia, el personaje, a mí me gusta mucho la relación que tienen ellos dos porque en realidad ella es la única que es capaz de colocarle en su sitio al personaje de Poli porque él pierde rápidamente los nervios, pierde todo y es una mujer, lo que es una mujer de armas tomar. Es una tía que, vamos, que se enfrenta a quien se tenga que enfrentar porque ella está muy segura de sí misma y lo tiene clarísimo, entonces lleva los pantalones, efectivamente, como tú dices, pone los puntos sobre las sies. Yo no soy así para nada, o sea, yo no impongo nada ni en mi vida ni tal. Yo soy más soft, pero vamos, que tampoco me vendría mal de vez en cuando que se me pegara algo de estos personajes, también te digo, ¿eh? No vendría mal. De la última vez. Yo no me acuerdo, la verdad, es por tu bien, no me acuerdo. Mi madre seguramente, la mujer. Sí, seguro. Claro, seguro. Es por tu bien, hija, pero no... En particular, la verdad que no, particularmente no, una situación en especial no, pero como lo que decía ella, me recuerda así cosas de mi madre en situaciones que te dice haz esto, vete por aquí, es por tu bien, ¿no? Después, bueno, después vemos lo que pasa, pero eso es una frase como muy común. Bueno, mi abuela me hace comer mucho y me dice que es por mi bien, pero no sé si vale ese ejemplo. Las ratas se han instalado en nuestras casas como una plaga, hay que exterminarlas.